Lo único, luz Si somos los únicos, ¿por qué no hay clones? No, pisando firmes, nadie se repare en busca de los millones Quemándote el día, estamos alegrios, aunque mueran los clones Y vamos pa' arriba de los más bajos, metiendo cojones Si somos los únicos, ¿por qué no hay clones? No, pisando firmes, nadie se repare en busca de los millones Quemándote el día, estamos alegrios, aunque mueran los clones Y vamos pa' arriba de los más bajos, metiendo cojones Donde yo me veo, no lo veo Pisando un Taycan vehículo europeo Billetes largos, como las extensiones con las que cargo Blindado a los buen Fargo Billetes quiero más Ser amor y yo solo sé si nada más Te suelto en banda porque vienen otras más Le pido adiós porque nunca me falte nada Y si ando el mago es por seguridad Si somos los únicos, ¿por qué no hay clones? No, pisando firmes, nadie se repare en busca de los millones Quemándote el día, estamos alegrios, aunque mueran los clones Y vamos pa' arriba de los más bajos, metiendo cojones Si somos los únicos, ¿por qué no hay clones? No, pisando firmes, nadie se repare en busca de los millones Quemándote el día, estamos alegrios, aunque mueran los clones Y vamos pa' arriba de los más bajos, metiendo cojones Que silencio enrolaste uno mientras prendo Dreamcatcher siempre consumiendo La nota sube y no la dejo caer Vida buena, rebata, vos estás durmiendo La plata llega por lo que se empaca Si quieren quitarte el pote, empiezan por la tapa La mala vibra se percibe, maldita rata Lo poteo en mi cabeza donde van las patas Pero no le voy a bajar soñando Pero sin roncar, no intentes jugar en mi contra Que te pueden disparar, se me hace fácil esta mierda La que prendo el celular La nota me tiene en el tope y el blog no se va a pagar Si somos los únicos, es porque somos únicos Vivimos joseando pa' andar en los carros que andan los médicos Faltarme el respeto es igual a salir mañana en el periódico Dura menos que un history, bro, si me pongo eufórico Si somos los únicos, es porque no hay clones, no Pisando firme nadie se resbala en busca los millones Quemando todo el día estamos en alegrión como eran los blones Y vamos pa' arriba de los más abajo metiendo cojones Si somos los únicos, es porque no hay clones, no Pisando firme nadie se resbala en busca los millones Quemando todo el día estamos en alegrión como eran los blones Y vamos pa' arriba de los más abajo metiendo cojones Somos los únicos, se mueren si porque somos superior Ey, no te compares, me G, si te mides voy a que luces inferior No falta dinero, no falta mujeres, tenemos de todo La luz en el top, no creo en los cops, mezclando las dos y en mi double cup Nacimos sin miedo, ey, buscando dinero, parezco un minero, ey Los elegidos, con Dios de primero, ey, ey Cuando saltamos, ninguno de ustedes les vamos del break, el producto veréis Learlo en caravana y lo mío es el mau dentro del escalei Puesto que tú no aguantas un problema, ey Y aparte de eso, mirar la vida ajena Ponte serio, si no voy a tener que clavarme a tu nena Soy ambicioso como Pablo y Chema Frío a ninguno le cogemos pena, ey Ustedes nos conocen, nosotros vinimos a cambiar el sistema Nosotros somos seres superiores Y estamos conscientes de que con el tiempo ustedes van a entender Los demonios nace fila en el infierno Como insumo Luz, lo único, percima de la tierra, cabrón